Conseguimos un recipiente de vidrio, que tenga un empaque de hule para que pueda sellar. En este caso usaremos pepinitos silvestres conocidos como machiche o chayotillo. Los puedes hacer enteros o con el corte de tu preferencia, yo prefiero en rodajas para que queden bien impregnados por los sabores. Además de esta manera se optimiza mejor el espacio en el recipiente. Vamos a ir picando uno por uno y depositándolos en el recipiente, de este modo no generamos desperdicio. Estos pepinitos frescos también son muy agradables. Además las plantas son extremadamente productivas por lo que resulta conveniente hacer esta conserva. Agregamos agua al recipiente con los pepinitos, así nos aseguramos de cuánta agua vamos a necesitar sin desperdiciar agua. En este caso fue medio litro o dos tazas de agua exactamente. Apartamos esa medida de agua para hacerla hervir más adelante. Usaremos una parte de vinagre blanco por cada tres partes de agua, por ejemplo en este caso fue media taza exactamente, misma que agregamos al agua. Picamos un diente de ajo pequeño en pequeños trocitos, que también va a la olla. Agregamos azúcar al gusto sin excederse, en este caso fue una sola cucharada. También vamos a agregar sal al gusto, en este caso fue algo menos que una cucharada. Un poco de pimienta negra entera, misma que machacamos al interior de una bolsita o una servilleta. Y la agregamos al agua. Vamos a necesitar laurel, en este caso yo usé cuatro hojitas de laurel. Y ponemos el agua a hervir con todos los ingredientes a excepto de los pepinitos. Recuerden que hierve más rápido si está tapada, así no desperdiciamos energía. Una vez que el agua esté hirviendo de esta manera, vamos a agregar todos los pepinitos del frasco. Mezclamos un poco y esperamos a que vuelva a hervir. Observen bien el color de los pepinitos. Cuando cambien a este color, es momento de retirarlos de la fuente de calor. Usamos una parrilla eléctrica porque el gas se ha vuelto costoso. Esperamos a que baje la temperatura porque el vidrio podría estallar. Cuando tu piel pueda tolerar el calor del agua, es momento de introducirlos en el frasco. E introducimos el resto del agua con todos los ingredientes. Como pueden ver, no se ha generado desperdicio. De acuerdo con las leyes de la termodinámica, cuando estos se enfríen, se van a contraer y el empaque en la tapa va a sellar. Y así, los dejamos macerar por un día o esperamos hasta que los podamos necesitar. Mientras no abramos el frasco, no necesitan refrigeración, pero una vez abierto, es necesario que los metan al refrigerador. A ver amigos, vamos a ver cómo quedaron los pepinitos. Quedarán con una textura agradable. Creo que fue muy buena la recomendación que nos hicieron, de no cocerlos mucho. Y saben como un encurtido en general. Un poquito picante, yo creo que debe ser por la pimienta gorda. Y se nota muy bien el aroma del laurel. Pero no están como esos pepinos encurtidos que uno compra ya hechos. Creo que esos llevan otro condimento, que no recuerdo cuál sea. Y que no tenemos acceso a él. Pero en general, es una buena opción si quieres hacer una conserva de estos pepinitos. Muchas gracias Alejandra Huerta y Cocina por ser tan amable de responder nuestro comentario y darnos la idea de elaborar esta conserva. Gracias. 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 Gracias.